El terror ha vuelto a golpear esta noche a Francia. Al menos 76 personas, según balances provisionales, fallecieron esta noche en un atentado terrorista en el puerto francés de Niza. Otras 15 personas se encontrarían en estado de extrema gravedad y decenas más con lesiones de distinta consideración. Los hechos ocurrieron cuando el grupo asistía a un espectáculo de fuegos artificiales organizado con motivo del 14 de julio, el Día Nacional de Francia. Un hombre que manejaba un camión se aventó contra el público atropellando a decenas de personas. El hombre, cuya identidad se desconoce todavía, intentó disparar después contra la masa antes de ser abatido por la policía. Testigos presenciales afirman que la escena es apocalíptica con cuerpos desmembrados por todo el paseo marítimo de Niza. En el camión, la policía descubrió fusiles, granadas y abundante armamento. El presidente francés, François Hollande, regresó esta noche a París de un viaje al sur de Francia y se reunió con su primer ministro, Manuel Valls, para analizar la situación en una célula de crisis instalada en el Palacio del Elíseo. De su lado, el ministro francés del Interior, el equivalente en México del secretario de Gobernación, Bernard Caseneff, se desbrazó esta misma noche al puerto de Niza para conocer de primera mano lo ocurrido. El nuevo atentado habría sido reivindicado por el Estado Islámico, pero la información no ha sido confirmada en Francia. El atentado es el tercero de gravedad ocurrido en Francia desde enero del año pasado y se produce cuando el país se disponía a levantar el estado de emergencia decretado luego de los atentados del año pasado el próximo 26 de julio. Informó David del Río, corresponsal de Notimex en París, Francia.